Ilustraciones, glitter y experiencias son lo que hacen del libro Hashtag Amiga Date Cuenta una guía de vida para las y los adolescentes. Es una colaboración que hicimos porque desde que nos conocimos encontramos una conexión muy chida en nuestras ideas sobre el mundo, en nuestro sentido del humor, en nuestras referencias gráficas, en cómo entendíamos la vida. Las dos feministas pero cada una con una disciplina distinta, yo en letritas, Anonela en dibujitos y así surgió la idea de colaborar. Amiga Date Cuenta es el libro que nos hubiera encantado tener cuando éramos adolescentes jóvenes en la secundaria. Bueno y en la vida en general, o sea contiene como todos los temas de los que igual no nos hablaron y que tuvimos que aprender sobre la marcha. Encontrar el tono adecuado fue uno de los retos que se presentó para que los dibujos y la información fueran entendibles y atractivos para el lector. Nos parece importante hacer un libro para adolescentas que no les hablara desde la condescendencia ni que fuera regañón como la mayor parte del material que se genera desde adultos hacia ellas, que es algo horrible, que a nosotras nos chocaba, odiábamos que nos hablaran así cuando teníamos esa edad. Nos conectamos mucho con las nosotras del pasado para entender qué nos hubiera gustado leer y ver. Lo ideal es dejar de lado los tabús y que los adolescentes puedan tener a la mano las respuestas a muchas preguntas que surgen y no siempre saben a quién recurrir. Queríamos que el libro fuera completamente ilustrado, que no tuviera como párrafos y párrafos y párrafos de teoría y cosas así, porque la verdad ni siquiera, o sea, ya lo ves y más cuando tienes esa edad y no sé, te da flojera y lo sientes como más pesado y justo creemos que los dibujitos hicieron todo como, o sea, fue el complemento perfecto y sí, desde el principio fue la idea de hacer todo ilustrado. Son temas que a esa edad nos mortificaban mucho y mortificaban mucho a nuestras amigas de forma completamente innecesaria. Es un chingo de dolor y de confusión y de incertidumbre que nos pudimos haber ahorrado si hubiéramos tenido la información al alcance de la mano. Y son cosas de las que a estas alturas de nuestra vida damos por hecho y hablamos como sin nada con nuestras amigas, pero nos parece muy injusto que haber tenido que pasar por todo esto y descubrirlas ya en nuestros veintes o en nuestros treintas, cuando más lo necesitábamos era de morras. Plaqueta y Andonela, además de escribir un libro para los adolescentes, esperan despertar en ellos la motivación de seguir sus sueños, para llegar muy lejos si así se lo proponen. Esperamos que con esto también nuestras chavas que lo lean vean que en realidad sí pueden ser lo que ellas quieran y en el camino les van a decir un millón de veces que no van a poder y que eso no es de niñas o un millón de cosas horribles, pero al final sí se puede. Con información de Mara Martínez e imágenes de Eric Gómez, Notimex.